¡A reencargar! ¡Aquí hay armas! Vale, conseguid combustible y nos largamos. Listo, montará un buen escándalo. Preparaos para luchar antes de encenderla. ¡Ya está! El camión está bombeando. ¡No siento! ¡Ay, madre! ¡Fuerza a tierra! ¡Fuerza a tierra! ¡Suscríbete! ¡Ya podemos subir al avión! ¡Rápido! Vale, el depósito lleno, ¡adentro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.